Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Desde el siglo XI, en el cristianismo, los rituales para provocarse heridas son practicados por numerosos creyentes. Aunque en muchos casos la iglesia católica se opone, en otros casos las propias autoridades religiosas y civiles los usan como un atractivo turístico. También los musulmanes chiítas y los hinduistas tamiles llevan a cabo prácticas donde se provocan lesiones con espadas, anzuelos, barras de hierro y muchos otros simpáticos instrumentos de autotortura, flagelación, silicio, penitencia. Apenas escuchamos estos términos y nuestras mentes vuelan hacia imágenes de monjes y monjas católicos pegándose latigazos en la espalda hasta arrancarse la piel. Pero estos rituales no son sólo patrimonio de los católicos, también de otras religiones en donde practican esto que he llamado deporte religioso extremo. La autoflagelación es una práctica de autocastigo que consiste en golpearse uno mismo en repetidas ocasiones en el cuerpo con un instrumento llamado disciplina, pues básicamente para experimentar dolor. El término procede de la palabra griega autos, que significa de por sí, y la latina flagelum, que significa látigo. La cuestión en esta fosa escéptica es indagar un poco de dónde proviene este estilo de devoción tan extrema. Esta muestra de devoción tan intensa sucede desde los inicios del cristianismo. Se cuenta que el abad benedictino Pedro Damián fue el precursor de esta práctica allá por el siglo XI. Según él, servía para reprimir las tentaciones de los vicios y de los placeres de la carne y mantener a raya a los diablos mentales. La personificación de la flagelación surge en 1260 en Perusa, Italia, de la mano de un conjunto de hombres, ah, porque eran exclusivamente hombres, que durante 33 días se autolesionaban públicamente dos veces diarias y debían abstenerse de tener relaciones sexuales. Sí, le atinaron exactamente 33 días, como los 33 supuestos años de Cristo en el momento de su crucifixión. Este dolor era considerado sagrado, porque así los flagelantes se acercaban a los padecimientos que había sufrido Cristo durante su pasión. Es el Padre, el Pidio y las Otras, el que nos explica el fundamento bíblico de este deporte extremo. Gracias, señor Villalpando. En los evangelios podemos encontrar el fundamento bíblico para azotarse el lomo. Podemos leer en el evangelio de Mateo lo siguiente. Y entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. La flagelación era sin duda un castigo muy cruel. Los judíos, que eran expertos en esto, lo limitaban a 40 azotes menos uno, lo que viene siendo 40 menos 39, ¿verdad? Bueno, es básicamente una tarugada, porque pues uno menos no parece ser una gran diferencia cuando te están azotando, ¿verdad? Para los romanos, que no se tentaban el corazón, pues no había límite. Los flagelos eran de cuero con huesos o bolas de hierro en la punta. Era un espectáculo dantesco. Las carnes se abrían, el dolor era muy intenso, sangraba todo el cuerpo, solían perder el conocimiento y podían morir. Estos instrumentos de tortura llenaban el cuerpo de tumefacciones, rascaban la piel y podían llegar a dejar el descubierto en las entrañas. Se solía respetar la parte del corazón para que el flagelado no muriese, pero de hecho no era extraño que murieran en aquel tormento. Si seguían vivos, quedaban desfigurados, y a menudo se les mallaban a causa del dolor de los golpes. Entre los romanos, la flagelación se imponía como castigo aislado o como preparación de la crucifixión. Pero como siempre he dicho, hermanos, ¿qué no haría un devoto fiel de la iglesia para demostrar su amor a Dios? A esto debemos sumar la concepción filosófica, teológica, de que el cuerpo es un obstáculo para alcanzar y salvar el alma. Porque el cuerpo, hermanos, se inclina hacia el pecado y para lograr esto debemos mortificar la carne que impulsa hacia abajo a los deseos desordenados, a la lujuria y a la gula. Por tanto, debemos castigar y domar al cuerpo con el flagelo. Pero para lograr este dominio total de los apetitos carnales que luchan contra el afán espiritual del alma que pugna por su santificación, afortunadamente se inventó el silicio y la penitencia, que se pueden utilizar durante todo el día, lo que viene siendo una especie de tortura portátil, ¿verdad? Y que no impide la realización de las actividades normales del flagelado. ¿Cómo? Esto es todo en mi comentario, hermanos y hermanas. ¿Dónde está mi látigo? Ya me toca. Gracias, padre. Las procesiones de flagelantes alcanzaron tal grado de popularidad en España que hasta en el libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra este personaje se encontró con una de estas procesiones en uno de sus viajes arremetiendo contra los penitentes porque habían capturado a una hermosa doncella a la que llevaban alzada y que resultó ser una imagen procesional de la Virgen. En el año 1777, el rey Carlos III, con poco apoyo y muchas críticas debido al gusto de la población por estas prácticas, prohibió a los flagelantes, a los empalaos, que son penitentes que portan en sus hombros dos grandes troncos atados por una soga, emulando a la cruz de Cristo, y a los disciplinantes, porque según él, invitaban al desorden y al libertinaje a través de unos actos sangrientos en los que no parecía haber normas. La excepción era hecha en algunos pueblos remotos donde los picaos, hasta la actualidad, vienen ejerciendo su voluntad de autolesionarse en la Semana Santa desde el siglo XV. Los requisitos fundamentales para poder ser un picao son tener más de 18 años, la obtención de un certificado del párrogo que acredite el sentido religioso de la autoflagelación y no ser mujer. Yo agregaría el estar medio loco, ¿verdad? Y el 17 de febrero de 2005, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España le concedió a esta celebración el título de fiesta de interés turístico nacional para los días jueves y viernes santo, donde desfilan los picaos. Pero en otras localidades de España ocurre algo similar, ¿eh? No ya una flagelación propiamente dicha, sino diversos modos de causarse dolor en el cuerpo, como por ejemplo en Valverde de la Vera, en Extremadura, están los famosos empalaos. El empalao lleva una soja de 80 metros enroscada en su torso, mantiene sus brazos pegados a un tirante de madera y dos espadas cruzadas sobre la espalda. Como dijimos, los brazos son sujetos por hierros, una corona de espinas, un velo que cubre su rostro y una en agua de mujer de la cintura para abajo. Va descalzo. Todo el vestido pesa algo más de 15 kilos. Los brazos y el torso pueden sufrir graves perjuicios por la mala circulación de la sangre. Y para poder desvestir un empalao, en muchas ocasiones hace falta llamar a un médico. Estas tradiciones llegaron a las antiguas colonias españolas. El deporte extremo de causarse dolor, sobre todo en Semana Santa para imitar el sufrimiento de Cristo, ha prevalecido sobre todo en México y en las Filipinas. En Taxco, en el estado mexicano de Guerrero, cientos de penitentes, hombres y mujeres, recorren las calles encapuchados, descalzos y arrastrando cadenas que llevan sujetas a sus tobillos. Algunos de ellos, los encruzados, cargan pesadísimos rollos de espinas en sus hombros, las cuales se les clavan en la piel, causando un dolor insoportable. Mientras los flagelantes se azotan la espalda con látigos rematados con clavos, hasta dejarla en carne viva. Ni un gemido, ni una queja sale de la boca de ellos. En Iztapalapa, también en México, la representación comprende significaciones teatrales de pasajes de la vida de Jesús de Nazaret entre el Domingo de Ramos y la Pascua, teniendo como gran final la crucifixión de Cristo en la cima del Cerro de la Estrella. En esta crucifixión, antiguamente, se clavaba literalmente al que se ofrecía para personificar a Jesús con clavos verdaderos. La representación fue declarada Patrimonio Cultural de la Delegación Iztapalapa y el 3 de abril del 2012, dos años después, Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Ahora ya no lo clavan, sino que lo amarran, cosa que parece agradecer el que personifica todos los años al personaje de Jesús. Lo mismo ocurre en Filipinas, pero en este caso, la Conferencia Episcopal Filipina y el Ministerio de Salud de esta nación han recomendado no seguir con esta costumbre de clavar a personas en cruces de manera literal en la Semana Santa. Lo bueno es que no lo prohibieron, ¿verdad? Solo lo recomiendan. Estos actos son exclusivos para una fecha específica, pero como ya he comentado, hay maneras de someter los deseos del cuerpo usando cotidianamente un objeto llamado silicio. Su nombre deriva del latín silicium, que era una capa hecha de pelo de cabra de Cilicia, una provincia romana del sureste de Ace Menor, y era muy desagradable al contacto del cuerpo humano. Muchos cristianos anacoretas en los primeros tiempos adoptaban esta vestidura áspera como penitencia. San Jerónimo menciona el uso del silicio entre los santos de los primeros siglos, como San Atanasio, Juan Damaceno y Teodoreto. Pero en esa misma época, San Casiano de Ímola desaprobó su uso afirmando que satisfacía la vanidad de quienes se mortificaban y que estorbaba la concentración en el trabajo manual. Con el paso del tiempo, la camisa de tela rústica y áspera fue mutando, y este sufrimiento debía ser oculto a los ojos de todos, basándose en una interpretación de la Biblia, asunto que no se explica el Padre, el pide y las otras. Adelante otra vez, Padre. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está ahí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Por lo tanto, el dolor ofrecido debe ser oculto. De esta manera, vemos que todo sacrificio tiene que ser oculto a los hombres. Por lo tanto, el uso de artefactos que infrinjan dolor pero que no se muestran, está permitido aunque no autorizado por la iglesia. Algunos han cambiado estos artefactos de tortura por otros más graves, como el matrimonio o la visita a la suegra, que en muchos casos son más dolorosos. Hasta aquí mi comentario, señores y alfano. ¡Qué chistoso ando! Gracias, Padre. Y así aparecen los cilicios, como el que estamos viendo, que se colocan en la cintura, en el brazo y en la pierna, compuestos por púas de metal que se clavan en la carne y que pueden ser ajustados cuando el penitente lo considera necesario. Estos se pueden usar por un periodo de tiempo corto o durante todo el día. En la actualidad, la iglesia católica desaconseja el uso de estos instrumentos de penitencia, basados en la lectura de la Biblia, como no explica de nuevo el Padre el Pidió las Otras. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, se puede leer que, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los seduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Debemos amarnos a nosotros mismos y no torturarnos, porque para torturas, ahí tenemos a las torturas ninja. Fue un chascarrillo, hombre, ríanse. ¡Tú bien chistoso! Pero no solo los cristianos católicos se autoinfringen dolor para elevar su espíritu hacia la divinidad. Los musulmanes chiítas lo hacen durante la festividad de Ashura, en la que recuerdan el asesinato del imán Hussein M. Ali, al que consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma, del que era nieto, y quien murió junto a 72 seguidores en la batalla de Kerbala, la cual duró 10 días en el año 680. Los lutos comienzan a primeros del mes de Muharram, con discursos en las mezquitas, colegios y otros lugares públicos en los que se llora su martirio. En los países de mayoría chiíta, se visten de luto, y procesiones de flagelantes recorren las calles dándose golpes en la espalda con una cadena. Algunos de los más devotos llegan a sangrar, y hay quienes se hacen una brecha en la frente con un sable. La máxima expresión de la conmemoración de la rama chiíta del Islam es en Kerbala, capital de la provincia de Al-Karbala, en Irak, lugar donde se encuentra el mausoleo del imán Hussein, que congrega hasta dos millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario, blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio, y haciéndose heridas en el cuerpo hasta quedar completamente ensangrentados. También los practicantes del hinduismo, poseen una festividad en la cual el dolor auto-infringido es ofrecido a una divinidad. El Taipuzam se celebra en enero o febrero, y no solo en la India, sino también en varias regiones con población tamil, como Malasia, Singapur o Sri Lanka. Para muchos devotos, esta es la culminación de 48 días de ascetismo que implican ayuno, seguidos de una dieta estricta de vegetariana y de frutas y leche únicamente, abstinencia sexual también, y plegares constantes. Estas prácticas se supone purifican el cuerpo y la mente. Y el punto culminante es cuando los devotos se perforan las mejillas y la lengua con pequeñas barras de hierro y se clavan anzuelos en el cuerpo, con los que incluso jalan carrozas de caballos. También llevan encima estructuras de hierro con figuras o símbolos de dioses sobre ellos, que pesan decenas de kilos y que se las clavan en el cuerpo. Con la cara medio perforada y las pesadas imágenes clavadas al cuerpo, bailan e incluso saltan hasta llegar a su destino, la cueva Batú, a 15 kilómetros de Kuala Lumpur, un recurrido que hacen 8 horas. Dicen que los anzuelos clavados en la lengua y en la boca son para demostrar que el peregrino ha renunciado temporalmente a la capacidad de hablar para concentrarse en su divinidad y mostrar cómo ha dejado su destino en manos de Dios para que lo proteja de sentir ningún dolor. También para recordar la temporalidad del cuerpo físico en contraste con la vida espiritual permanente de la verdad. Como hemos visto, el autoflagelo del cuerpo en honor a una deidad es más común de lo que pensamos. Y quizá muchas veces nos parece que no es la manera más acertada de venerar a una deidad, pero pues cotidianamente observamos lo mismo por nuestros pueblos y ciudades y no nos asombra. ¿Acaso el ayunar para estar delgados porque es lo que manda la moda muchas veces llevando a la persona a enfermar de bulimia o a la anorexia difiere del ayuno religioso? Que algunos jóvenes se coloquen piercings en varias partes del cuerpo es distinto a los anzuelos que se colocan algunos devotos hindúes en la festividad del Taipuzam. ¿Y los tatuajes en los que muchos se pintan en el cuerpo homenajeando a su dios personal que puede ser un jugador de fútbol, una estrella de cine o un político difiere de algún otro sacrificio corporal ofrecido a alguna deidad? Como vemos, lo que nos causa sorpresa en otros lugares porque lo dedican a una deidad lo asumimos como normal en nuestra sociedad contemporánea. Hasta aquí este video, les recuerdo suscribirse al canal y activar la famosísima campanita de las notificaciones. Déjenme sus comentarios sobre este tema, para mí son muy importantes y la verdad es que los leo todos. Si desean apoyar económicamente a la fosa escéptica, aquí en la descripción de este video les dejo la liga de Paypal para que lo puedan hacer. Hasta el próximo video, un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.